Valencianistas, gracias por ayudar de la forma en la que habéis hecho. Queremos agradecer desde el Valencia a todos los clubes que han ayudado en esta causa. Queremos dar las gracias a todas esas personas que vinieron a apoyar, a poner su granito de arena para sacar esto adelante. Units, como siempre, hemos demostrado que podemos salir de esta situación. Units, como siempre. Units, como siempre. Units. 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 Units.